Ahí tenemos contenidos y muchas cosas más pendiente a todas las dinámicas que te estamos mostrando constantemente para que te diviertas y ganes premio, así que suscríbete a todas y cada una de ellas. Ya nada más, esta es la corriente que en este momento, pues bueno, nos comparte la naturaleza aquí en el río San Miguel. Como les decía, ayer que estaba la lluvia más intensa, pues ya se imaginarán cómo es que la corriente y la cantidad de agua era mayor. Obviamente no hubiéramos podido estar en este sitio porque sí se llena y se incrementa bastante. Es peligroso cuando dicha corriente, pues por obvias razones, se incrementa. Pero ahorita que podemos, los acercamos para mostrarles más imágenes al respecto. Chequen datos de todo esto. De verdad es que es muy padre presentarles este tipo de lugares bonitos, naturales. Estamos aquí en San Pedro del Saucito, Arroyo San Miguel. Y pues bueno, me gusta compartirles todo esto, así como nuestro amigo Camilo, que hace el favor de checar datos y también ayudarles a que todo esto, pues bueno, se los acerque de alguna manera a través de las imágenes. Por eso es que se los estamos compartiendo. Recuerda seguirnos en todas y cada una de las redes sociales porque allí te vamos a estar compartiendo más detalles al respecto de todo esto que se vive. Hay personas que vienen, que visitan el río. Ahorita, como ya lo mencionaba en un segmento anterior, pues bueno, era imposible estar aquí parados por lo menos el día de ayer, que fue donde la corriente estaba más, más fuerte y los niveles de agua estaban mucho más altos. Pero bueno, hoy decidimos venir a esta parte, repito, el río San Miguel, aquí en San Pedro del Saucito, donde con gusto, pues bueno, les estamos compartiendo esta base de contenidos a través de esta sección. Así que no se despeguen, continuamos con más. Bueno, pues ahí les presentamos este bello lugar, que por supuesto, pues son los estragos de las lluvias. Este espectacular sitio, repito, río San Miguel, en San Pedro del Saucito, en Hermosillo, Sonora, pendientes a las demás visitas que les vamos a estar presentando por diversas partes del estado de Sonora. Así que mi gente, no se despeguen aquí de su programa este día y pues bueno, cuídense mucho, eh. A pesar de que el clima está como está, no deja de hacer calor, pero bueno, regresamos al estudio. Saludos.